Los italianos en el año 2015 lo dan como una noticia. Se estaba generando el coronavirus en China y lo estaba financiando Estados Unidos. ¿Querés ver algo impactante? La revista The Economist en el año 2018. Esta revista es de la familia Rothschild, los bancos ingleses, pero además tienen parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de la familia Anieli, que es la dueña de toda la industria automotriz de Europa. The Economist publicó su nueva y enigmática tapa con predicciones para el 2019. El semanario británico, cuyo 50% es propiedad de la hipermillonaria familia Rothschild y Anieli, dejó indicios de la elite global lo que cree que va a pasar en el 2019. Mostrame la tapa, Jorge. En la próxima vamos a ver la tapa. Hay muchos elementos que son importantes, pero lo más importante es que aparece Trump, aparece un panda de China como enojado, aparece el presidente Xi Jinping como mentiroso, y aparece un pangolín en el año 2018, año 2018. Vimos recién un noticiero de la RAI que decía, muchachos, Estados Unidos deja de financiar el coronavirus por miedo, por temor a que se vaya del laboratorio, y esto hacen las familias hipermillonarias. Las que son dueñas, escuchá esto, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso no es del pueblo, no es del Estado, son de familias. La Reserva Federal que emite dólares al mundo es de familias hipermillonarias. Y estos son los que han causado esto. ¿Sabés qué? Hicieron un evento en el año 2019, antes de que aparezca el coronavirus, y dentro de ese evento, ¿quién lo financiaba? Entre otros, Bill Gates. ¿Y sabés qué? Así presentaban un evento de un posible virus que podía llegar a la humanidad. El objetivo del evento de la Reserva Federal de los Estados Unidos es para ilustrar las consecuencias potenciales de una pandemia y los tipos de socios y económicos desafíos que podría pose. El escenario también señaló el papel muy crítico que los negocios y las partencias privadas privadas hacen en prepararse para y responder a las pandemias. Hoy el escenario va simular las reuniones de un grupo multistakeholder llamado la PANDEMIC EMERGENCY BOARD. Este BOARD ha sido urgente convencido por el Fórum del Económico del Mundo. La mission de la PANDEMIC EMERGENCY BOARD es proporcionar recomendaciones para lidar con grandes desafíos globales en el caso de una pandemia de pandemia en respuesta a una pandemia de pandemia. La PANDEMIC EMERGENCY BOARD es recomendación a las topas decisiones de decisiones en las gobiernos nacionales, globales y internacionales organizaciones. El evento 201 escenario es ficto, pero es basado en la publicidad de la salud, epidemiología modelos y assessmentes de pastas outbreaks. En otras palabras, hemos creado una pandemia que podría ocurrir realmente. Los muchachos te decían que todo eso era ficcional, que se venía una pandemia, y le pusieron hasta nombre y apellido a esa pandemia. Y vas a ver las necesidades que dicen, hace un año, cuando no había aparecido el coronavirus, las necesidades que va a tener la humanidad. Es realmente impactante. Como los ricos del mundo, los que están por encima de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, otros en Israel, otros en Europa, son los dueños verdaderamente de tu vida. Han generado este virus. Y fíjate, ese evento, antes de que aparezca el coronavirus, decían cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. Era para 120 empresarios. Y nada más. A ver, ellos decían si estábamos preparados o no para enfrentar una posible pandemia. Estas eran las preguntas que se hacían entre empresarios. Una joda, ¿no? Los muchachos sabían que se venía el coronavirus, sabían que lo habían financiado, y tenían que insertarlo en China o en donde sea. En realidad, tenían previsto meterlo en Brasil primero. Y lo metieron en China. Lo metieron en China. Vamos a ir a la última parte de esta ficción en la cual participaban estos muchachos, estos empresarios, para ver qué decían ellos, cómo sería la próxima pandemia, y qué elementos faltarían a la humanidad en esa supuesta pandemia. La primera crisis de política emergente, por la que necesitamos este board de recomendaciones, es respecto a la alocación global y distribución de las medidas médicas. Y por las medidas médicas, nosotros significamos vacíneos, drogas, diagnostics y otras medicinas. En related news, a significant demand for personal protective equipment, like N95 masks and gloves, are on the rise due to the pandemic. However, globally, hospitals are running low. There is no existing vaccine that appears effective against the newly discovered Caps virus. Governments, scientists, and companies around the world have become working intensively to develop one. But it's highly unlikely that a vaccine could be developed, tested, manufactured and distributed in less than a year. All these guys, all these guys, all these people, hicieron ese event, entre otros Bill Gates, entre otros Bill Gates, otro de los que financia este tipo de jodas a la humanidad. Hay que preguntarle a Bill Gates por qué financia este tipo de jodas a la humanidad. ¿Quién quiere que desaparezca? ¿A qué redes humanas necesita que desaparezca? Y los boludos están caceroleando y peleándose con los otros. Entramos en la grieta, en la que los muchachos quieren. Estos hijos de puta son los que financiaron todo y los que se prepararon para lo que venía. Te decían que iban a faltar barbijos y guantes. ¿Hace cuánto? Un año. Antes de que aparecía el coronavirus ya le habían puesto el nombre a la próxima pandemia en el mundo. ¿Y sabés qué? Estos tipos también previeron lo que está pasando en Latinoamérica. Latinoamérica, te lo dije, no es Europa y no es Estados Unidos. Acá hay hambre y esa es la diferencia.